Bienvenidos, estamos en el Dublin House, en nuestra casa, en tomando el aperitivo con, pero no vamos a hacer el tomando el aperitivo con, vamos a hacer Spora Golf, y además tengo una persona muy maja, muy simpática, vestida muy rara, que ahora nos contará por qué estás, y Chiquitrillo, ¿qué tal estás? Hola, pues encantada de estar aquí contigo, Mariana. Y al otro lado una persona muy seria, muy amable y muy buena persona, que se llama Paco Guerrero, ¿qué tal estás? Ellos han venido a hablar porque además vamos a tomar el aperitivo, y me van a tomar un vino como siempre, y nos van a contar algo que a mí personalmente me interesa, que se llama Desde las alturas. Evidentemente no es jugar al gol desde las alturas, ¿verdad, Chiquit? No, pero se podría, se podría, pero no es eso. ¿Tú estás vestida porque el frío ha llegado, porque hace frío en el Dublin? Cuéntame. No, Mariano, no es así, yo es que la conozco. Ah, vale, pues cuenta. No, no, va a decir cualquier cosa, pero la verdad es que se va a esquiar a Marsella. Me voy a esquiar a Marsella, tío. Porque hay nieve ya. Hay nieve, hay nieve. La estación de esquí, bueno, la única estación de esquí que está abierta ahora mismo en toda Europa, está aquí, en España, y se llama la estación de esquí de Marsella. Que no me engañes, Chiquitrillo. Marsella, y estaba pensando en un puerto, no es Marsella. No, no es Marsella. La estación de ferrocarril. Bueno, casi está en la estación de ferrocarril, porque lleva ferrocarriles catalanes, es una de las estaciones, y además es parte de ALT 2500, junto con la Molina, y es la única estación. Entonces yo me he venido con ganas ya, o sea, con los guantes puestos, con el gorro, porque me voy a esquiar a Marsella directamente. Claro, yo, por friolera es friolera, pero vamos a ver, aquí estamos en camisca. Bueno, a comer me lo quito, vengo, a comer me lo quito. Estamos en este magnífico restaurante. Estoy lista ya. Sí, oye, oye, si quieres quedarte el gorrito, si no se lo queda a mi hija echando leche, entonces ahora hay ningún problema. Pues lo que te os estaba contando. Como dice Mariano, empezamos un nuevo proyecto. Un proyecto apasionante, además, ¿verdad? Sí, sí, apasionante. Llevamos seis años con una radio, una radio de esquí y montaña, que es desde las alturas, que empezamos Paco y yo hace... Sí, y le vamos a poner cara a la noticia. Exactamente. Mira, qué buena, qué buena. Cara a la noticia, me ha gustado eso, ¿eh? Cómo se nota. A ver, contadme un poco la trayectoria profesional, mínimamente en 30 segundos vuestra. Ambos sois periodistas, bueno, tú una periodista de toda la vida, del mundo, que decide cambiar su vida, pero siempre te has estado dedicando al golf, al esquí. Sí, siempre el deporte. El deporte es mi especialidad. Padre, el esquí, golf, sobre todo esquí, golf. Cuando, ya más, yo te dije el otro día jugando al Val de Luz, cuando ya no puedo jugar al golf en pantalón corto, cojo la bolsa, la guardo y saco las tablas. No es verdad, señores. Hacía un frío en Val de Luz el otro día, que te mueres. Y esta mujer estaba en pantalón corto y con las piernas morás. Pero eso es una historia que ya le contaremos algún día. En otra ocasión, como decía Mike Lendi. Y, bueno, pues te digo, empezamos hace seis años, empezando la aventura. Exactamente, venimos, bueno, siempre hemos estado ligados al mundo del golf y al mundo de la nieve. Quizás un poco por la alternativa entre la temporada, cuando se acaba el tema del golf, pues empieza el tema de la nieve. Tú, Marco, eres un periodista consolidado, que no es periodista como yo. Porque yo no soy consolidado, tú sí. Él no podía hacer estas cosas. Sí, hay alguien que ustedes conocen que dijo que no se pueden hacer estas cosas si no eres periodista. Sí, bueno, pues ya te digo, periodismo de dos mundos, periodismo de deporte. Comunicador de deporte. Sí, exacto. También el honor de por saco, algunos. Yo creo que ya los 30 segundos han pasado, ¿no? Bueno, pues como decía, hace seis años, Paco y yo nos enmarcamos en el proyecto de la radio de esquí. Desde las alturas fue nuestro... Comenzamos con Radio AINIM, que era la asociación de informadores de nieve y montaña. Y luego, bueno, pues hemos seguido un bagaje. Han sido estos años. La verdad es que nos gusta, disfrutamos mucho. Y espero que en este caso ahora sean televidentes. Ya no sean los escuchantes. Los escuchantes pasan a televidentes. No solo, sino sean televidentes los que realmente, bueno, pues les gusta el programa. A ver, insisto. Esto es un canal que se va a llamar Desde las Alturas. Esto es una radio que se llama Desde las Alturas. También es una radio, seguiremos con la radio. Esto es una página web que se llama desdelasalturas.es, que tú la lias que te equivocas siempre. Sí, sí, es punto es, punto es. Y eso es lo que nos interesa, que conozcan este canal hermano, no amigo, sino hermano, porque van a empezar a ver, ¿verdad?, todos los programas que estos señores hagan, esta señora y este señor, que ocasionalmente pueda tener la colaboración nula por mi parte, porque yo debo tener, después de Paquito Fernández Ochoa, yo creo que conozco a Blanca Fernández Ochoa y a su hermana. Y a Talle Moriró. Y a María José Arrienda, que es ahora... Ah, bueno, sí, que es la secretaria de Deportes. A Regino Hernández, con una maya de bronce en las últimas prolimpiadas. No, a Regino todavía no ha llegado. Pero, por ejemplo, conozco a Fidel Alonso, que entra muy bien aquí, que es un tío muy majo, y que un día lo podíamos traer. Por supuesto, a Fidel le traeremos porque es un gran... No, si yo soy un tapao, creo que te conozco más con lo que parece. Fidel es un gran snowman, porque él es un especialista de snow, y siempre he intentado convencerme de que deje los palillos por la tabla, pero no... Bueno, nuestra idea, como en la radio, simplemente es cubrir la actualidad, con nuestras grandes figuras en el mundo de la nieve, y cubrir la actualidad y, bueno, pues cómo es la nieve. Es cambiante, varía, tenemos un tema, pues, meteorológico por un lado, que no vamos a cubrir exactamente, porque por eso hay páginas más especializadas, especializadas, pero sí lo que es el mundo en sí de la nieve, dónde ir, cómo esquiar, cuándo esquiar, es decir, y algunos que tienen las alturas. Claro, claro, y además eso, traeros estaciones de esquí, las novedades, viajes para poneros un poquito los dientes largos, no mucho, lo justo y necesario, y pues eso, un canal de nieve que ahora mismo no hay, no hay ningún canal de televisión, YouTube, especializado en nieve y montaña. Hace, no sé, unos segundos que sí, hay uno. Ah, bueno, es verdad, hay uno, tenemos uno, tenemos uno, es verdad, chocasos cinco. Ahí has estado bien, ¿eh? Siempre está bien, pero hoy especialmente. No, pero bueno, además, ustedes van a ver estos programas que van a hacer ellos, y que de vez en cuando puede ser que aparezca yo, yo voy a evitarlo, bueno, no sé nada. Esto en nuestro canal, en Coaching Gold Radio y Televisión, porque además, como ellos han dicho, a ver, Chiqui es la jefa de prensa de la PGA, con lo cual, nadie mejor que ella, la han visto en la Raider, nadie mejor que ella. Estuvo el otro día con mi familia y conmigo, y nos lo pasamos muy bien, en La Faisanera con David Pastor. Paco es otro crack del mundo del deporte, y específicamente también del golf. Con lo cual, esa colaboración va a ser mutua, y van a tener una sección, ya no las que tienen hasta ahora, ya no también la de épica, sino va a haber una de esquí, y vamos a impulsar ese tema, porque creemos que en momento de temporada, ¿verdad? Claro. La valía vuestra, personal y profesional, va a significar para Coaching Gold algo muy importante, porque vamos a contar, no con un inútil como yo, sino con dos profesionales buenos, que además van a hablar de esquí si quieren que hablen de golf, que es lo que es importante. Pues María, nos lo dices todo muy bien. Lo dices todo muy bien. Que por cierto, mira, voy a aprovechar, ya que estamos aquí en este fantástico sitio que nos has invitado, que es Dublin House, por cierto. Guadalajara. Dublin House, Guadalajara. En Guadalajara, en Guadalajara. Y ya que estamos aquí, así, os voy a lanzar directamente un sitio que tenéis que ir, que me encanta, que es MPI, que son las estaciones de Pirineos franceses. Ocho estaciones, que están Parés, La Monji, Luzard y Dén, ayúdame Paco, Cotérez, Cotérez, Cure, 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 Cure. No me las sé todas, pero me las aprenderé desde luego. Se las va a aprender para el próximo programa, señores. Bueno, es MPI, son las estaciones de Pirineos franceses, que están ahí al lado. Bueno, como decimos... Piongali, que avanceis, que avanceis. Es el puente al otro lado de los Pirineos. Exactamente. Piraguts, Piraguts. Sí, te avanceis. Sanlarí, el Gran Turmalet. No, no, Sanlarí no, Sanlarí no. No es del MPI. Ah, es verdad, sí, es verdad, tienes razón. Es el Gran Turmalet. El Gran Turmalet, sí. El Gran Turmalet, que es así. Y es eso, lo que dice Paco. Al otro lado de los Pirineos, hablan español perfectamente. Tienen unas ofertas que te mueres, baratísimas. Vaya, que te compensa irte a Pirineos franceses. Y además, abren, yo creo que el 1 de diciembre, justo para el puente de la posibilidad. Y hablan, y hablan, y hablan castellano. Y hablan castellano. Y yo creo que también, sí, sí, hablan perfectamente castellano. Ah, pues yo me voy con mi hija, con mi mujer, nos vamos para allá. Y oye, ¿por qué no vamos los cinco? Pues venga, hecho. Tenemos una, algo prevista más. Tiene una respuesta. Vamos a intentarlo, señores. Si hacemos un programa allí, estaría bien, ¿no? La MPKIT, que es una fiesta que es para niños, además. Que el año pasado se hizo en Piongali. Pues se hizo a final de temporada y no... Mejor lo hacemos a principio de temporada. Lo hacemos a principio de temporada. El año pasado se hizo prácticamente en marzo. Sí, en marzo. Pero haremos alguna a principio de temporada. A ver, además, yo... No, no, cuenta, cuenta, que te he cortado. No, simplemente decir que MPI es una estación amiga. Es una estación es amigas. Y tiene una página web estupenda. Que ahí, a través del online, sacáis muchísimas ofertas. ¿Cuál era? En P-I. En... Es en guión medio P-I.com. ¿Com? Sí. Bueno, es nuevospineos. Sí, nuevospineos.com. Eh, punto com. Lo que pasa es que los... Para ellos pineos lo escriben... La primera ahí la escriben con Y. Los franceses. Sí. De ahí viene N- medio P-I. Y. P-O-Y. P-O-Y.com. Hola. Punto com. Bueno, esa es la cosa que voy a tener que darles. Pero yo creo que tienes tú alguno más que soltar. Yo me acabo de dar cuenta que para esas fechas estoy en Guadalpín, Manús. Ah. No voy a decir con quién. No, no voy a decir con quién. Y así ustedes lo ven. Voy a estar en Guadalpín, Manús. Un hotel de cinco estrellas, Galúja. Que tiene, además, alrededor suyo un montón de posibilidades de golf. Y lo más cerca que yo sepa, Sierra Nevada. No, para desviar. Sí, sí. Que está al ladito. Nada. En una hora están allí. Una hora y cuarto. Y, además, tiene tres restaurantes magníficos. Hatame. Una fusión entre japonés, tailandés y mediterráneo. Te tomas un sushi de segundo. Una paella de mariscos. Y es una cosa espectacular. La brasserie. La brasserie tiene las mejores carnes, el mejor pescado. Ahora que estamos en época de atún, no te puedes imaginar lo bueno que está. Y, por último, la que más le gusta a mi hija, que se llama La Trattoria del Mare. Además, que se hizo a partir de unos grandes chefs italianos, con muchas estrellas Michelin, que lo han hecho. Y que en el último programa han visto a Pepín Liria hacer una pizza con mi hija. Que es un crack. Así que no se lo pierdan el próximo, que les va a gustar. Y no se pierdan Guadalpin Manus. Que, además, tiene oferta para... Entra en la página web de Guadalpin Manus y van a encontrar ofertas para este mes. Además de esto, recordar a Dublin House, evidentemente. Y recordar algo que también es importante. Tú lo conoces. Sí. Lo conoces muy bien. Tenemos un amigo común, seguramente de Paco, pero no lo ha hablado este tema, que es Ander Martínez, que es el director de Río Cerezo. Río Cerezo es un club de golf en Burgos. Exactamente. Un magnífico club de golf. Sí, y además, a mí me encanta. Me encanta por muchos motivos. Porque si vas allí a jugar, de lunes a domingo, juegas por 25 euros. ¿Qué más puedes pedir? Tregésima y treigésima primera edición de la PGA, que tú conoces muy bien, se ha jugado ahí. Se ha jugado ahí. Y ha sido el campeonato de España, no una prohibita. No, no, el campeonato de España se ha jugado ahí. Bueno, si usted va y dice, no, pero yo lo que quiero es comer, 35 euros. Dice, pero no quiero comer, pero que he jugado sábado y domingo. Pero a partir de las dos, 20 euros. Mira, a mí me gusta jugar por la mañana y luego pegarme un homenaje en el hoyo 19. 50 euros con un lechazo de esos espectaculares de Castilla-León. ¿Te vas a comer un cordero de los que no se salta un torero? De hecho, yo creo que Pepín Liria los intentó saltar y cayó. Yo creo que cayó. Volvemos ahora mismo, puede ser. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Señoras, señores, empezamos con desde las alturas. Pues sí, empezamos con una noticia que yo antes venía muy contenta con mi gorrito de nieve, me iba a esquiar, pero me parece, Paco, que de aquí en breve, hasta 2050, lo vamos a quedar sin nieve, porque según el último informe del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, pues dice que la temperatura en los pireneos ha aumentado un 30%. Bueno, señorita Trillo, yo creía que usted se estaba avanzando y como lo vamos a quedar sin nieve me voy a esquiar lo antes posible. Sí, también es verdad. Como usted a veces, bueno, nos salta por peteneras. Pues yo, ese era uno de los temas. Bueno, pues es cierto, es cierto, es decir, durante todos los años, evidentemente, en el pireneo les importa mucho el cambio climático, les importa mucho qué es lo que va a ocurrir. La verdad es que ahí vemos que las temporadas son a veces muy raras, estamos notando cambios y todos los años hacen estudios. El estudio este año es francamente demoledor. Sobre todo hay una palabra que a mí me ha pedido desarrollar, que vamos a ver que es irrecuperable. Que los cambios van a ser irrecuperables. Lo que sí es cierto es que se van midiendo los graciales, cada año van bajando y ahora estamos, en los últimos 35 años han bajado un 50%. Exactamente, en la mitad de los graciales. Exactamente, están en la mitad de los graciales. La temperatura media ha subido 1,2 grados. Se espera que dentro de 50 años pueda subir entre 2 y 7 grados. ¿Y eso qué va a ocasionar? Pues va a ocasionar, pues vamos a ver, cuando llueva, que llueva mucho, que luego no llueva nada, es decir, no vamos a tener una meteorología constante, una meteorología como estamos acostumbrados a tenerla, sino que va a ser mucho más, vamos a decir, espectacular y sobre todo agresiva. La nieve va a desaparecer, gran parte de la nieve en los últimos 50 años. Y claro, esto, pues vamos a ver, da miedo. Da miedo cada vez que te encuentras con este tipo de estudios. El estudio se ha hecho, pues como usted lo ha dicho, en el Centro Pirineoico de Estudios Mediamentales. De Estudios Mediamentales es una colaboración de más de 100 profesionales que están en la parte francesa y en toda la parte española de los Pirineos. Andorra también incluye. Sí, Andorra, en todos los Pirineos. En el Centro Pirineoico de Estudios, quiero decir que es un estudio serio y es un estudio bastante confianzudo el que estamos exponiendo en este momento. Da miedo, ¿no? Sí, lo que pasa es que Mariano me parece que dice que él no cree en el cambio climático. Yo no. A ver, ¿por qué? No es una explicación. No, no es una explicación, es una sensación. Mi padre decía, fíjate donde me remonto, no voy a recordarles mi edad, que ya es una serie de trienios ya conseguidos, como decía él. Mi padre decía que estaban preparando la calefacción en junio, en el año antes de que yo naciera, dos años antes de que yo naciera, en los 50. Y les nevó en junio, cuando estaban haciendo la calefacción, en el cuartel. Esto, el año pasado, ha pasado. Sí, sí, sí. Entonces, no hay tanto cambio climático como suponemos. Sí, se eleva la temperatura, pero luego vuelve a bajar. Cierto es que es muy bueno, y me van a matar por ello, pero también me matan por los toros, por lo cual, tampoco es una cosa que me preocupe demasiado, y yo comparto y además respeto a todo el mundo. Pero yo creo que no se va a producir ese cambio, que todos esos estudios, no es que estén equivocados, están perfectamente basados en hechos científicos y muy bien estudiados. Pero lo que hay que tener presente es que luego la Tierra se adapta a todo, cambia para todo, mantiene todo, y es la que al final va a decidir si los perineos se quedan sin nieve y el Sáhara se convierte en la nueva estación de esquí con, ¿qué tendría? ¿Una altura de 100 metros? Una altura de 100 metros, sí. Ahí tienes una parte de razón. Una parte, una parte. Porque la Tierra no es un ente muerto, es un ente vivo. Los continentes van girando y dentro de poco... Soy de Minas Tectónica de Plancas. Sí, Madrid estará en el Ecuador. Sí, todo puede llegar. Todo puede llegar, pero claro, hablamos de milenios, decenas de milenios. ¿Sabes que lo había vivido, no? No, es el punto de vista de los geólogos. Los geólogos normalmente no están muy de acuerdo con el cambio climático, pero de hecho, vamos a ver, el cambio climático empezó a salir a flote allá por los años 70 con la Mujer de Hierro, es decir, fue de las primeras que abordó el tema públicamente y también Reagan se sumó. Los bajos que han hecho marcha atrás, dijo, leñe donde me estoy metiendo, a nivel político. Y ahí se empezó, se abrió un debate que ha durado, el debate realmente ha durado hasta el año 2000 y poco, a principios de este milenio, en cuanto ya todos, vamos a decir todos, por no decir la mayoría, por no decir todos, que prácticamente son todos, sí abordan ya el cambio climático. Mariano, suma esta nueva tecnología porque ya... Ha habido episodios muy divertidos, porque claro, los que estaban en contra del cambio climático decían, bueno, es que las estaciones meteorológicas que tenemos están en las ciudades, las ciudades han crecido, están cerca de las ciudades o estaban, al crecer las ciudades se han metido dentro de las ciudades y entonces las lecturas que tenemos son de aumento de temperatura porque tenemos la ciudad ya dentro, es decir, o el laboratorio donde tomamos el dato, tenemos dentro de la ciudad. Eran sus argumentaciones. Entonces, luego cuando empezamos con todo el sistema de posición de... de geolocalización... De geolocalización, es verdad. De geolocalización, empezamos a tener unos datos que iban en contra. Decían, no, no, la Tierra se está enfriando. Porque los primeros datos que obtuvimos es que en realidad se está enfriando. Pero ahí había una trampa. Hubo un... Pues no sé exactamente, que si era geólogo o era científico o qué era, que dijo, no señores, y dice, tenemos un problema, y es que los satélites están cambiando de órbita, o han cambiado de órbita, van cambiando de órbita, y nosotros tenemos que reajustar los sensores de esos satélites. Y evidentemente, cuando reajustaron los sensores de esos satélites, el panorama cambió. Y se dio que sí estaba aumentando la Tierra de temperatura. Es decir, que era un problema de reajuste de sensores las primeras medidas que tuvieron. Claro. Y entonces, a partir de ahí, y ya que es impepinable lo de los satélites, impepinable la medición que hacen, porque ya no afectaba nada. Están ajustados ya. Ya están ajustados. Es una realidad. Es una realidad, señor Mariano. Esto no es como la película El Día de Mañana, que un calentamiento global del planeta, que se deshacen los casquetes polares... Y de pronto, además. Y de pronto, además, el calentamiento se deshacen los casquetes polares, debido al calentamiento, debido al efecto invernadero, entra más agua en la corriente de Humboldt, entra más agua cálida, con lo cual tarda mucho en enfriarse, y un calentamiento lo que provoca es una era de glaciación. ¿Puede ser esto así? No. El problema es lo que he comentado antes. No, no se ha caído a la película. El problema grave del calentamiento global no es que vamos a tener esos temas de ciencia ficción, sino que cuando yo va a llover mucho, cuando yo haga calor, va a hacer mucho calor y nos va a dar muchos problemas. No, no llueve mucho. Y perdóname que es vuestro programa, no es el mío, pero recuerdo a Pepe Domingo Castaño en un programa que tú también estuviste en el Open, que lo hicimos en abril, que estaba diciendo, esto es una maldición divina, 250 días lloviendo después de una sequía. Y es verdad. Es verdad. El año pasado estuvo 250 días lloviendo en España, en Madrid, en Cartilla-La Mancha. Pero el problema es que cuando yo va a llover mucho, quiere decir que van a caer muchos metros de lluvia por muchos metros en un momento. Es decir, se va... No, si no iba a eso. Iba a que en las estaciones pirenaicas y en las estaciones de esquía en general, si llovía 250 días, fue, yo creo que fue así, 250 días de nieve rompiendo el tema del... ...climático. El tema climático. Pero ¿sabes quién no rompe el tema climático? No. Sierra Nevada. ¿Ah, sí? Porque Sierra Nevada es una de las primeras estaciones... ...en Granada, además, en el mercado de Guadalcán. Qué bonito, qué bonito eso. Como has comentado. Pues Sierra Nevada es esa estación que abre una de las primeras, está cerca de una ciudad, está 60. La última que cierra. La última que cierra. Y cierra... Bueno, el año pasado cerró, Paco, con cuatro metros de nieve. Es espectacular Sierra Nevada. Cuatro metros. Cerró Sierra Nevada con cuatro metros de nieve. Espectacular. Y luego, pues eso, unos servicios encantadores. Nuestra secretaria de Estado para el Deporte es de allí, de Granada, María José Rienda. Ha dado grandes campeones como Regina Hernández. Medalla olímpica. Ella es campeona, ¿no? También ella es campeona. Bueno, pero fue campeona olímpica. No, no. Tiene un montón de títulos de la Copa del Mundo. 11 títulos de la Copa del Mundo. Una gran esquiadora. Y es que Sierra Nevada... ¿Qué tiene Sierra Nevada? Pues lo tiene todo. Pues que es muy divertida. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Es muy divertida. Y tiene unas grandes pistas. Tiene pistas accesibles a todo. A todos los niveles. A todos los niveles. Y además también trabaja mucho. Tiene lo que siempre ha gustado con la promoción del esquí. Se gasta esfuerzos. Y económicamente también aporta mucho. Y también trabaja mucho con el equipo nacional. Es decir, es una de las que siempre ha brindado sus instalaciones al equipo nacional. Y bueno, creo que es una estación en muchos aspectos a emular por las demás. Sí. Mira, este mes de junio la estación cerrada se abrió específicamente para el equipo nacional, para quien llenara el equipo nacional. Yo creo que esto es espectacular en Sierra Nevada. Casi espectacular como los consejos que tú no sé de vez en cuando, Mariano. O sea, una cosa... Oye, estaba empezando en Sierra Nevada que teníamos que hablar con Sierra Nevada e irnos los cinco o más. Yo mi mujer y mi hija no lo conocen. O sea, que yo creo que debíamos ir. Yo creo que deberíamos. Deberíamos. Yo creo que además mi hija tiene futuro en el tema del esquí porque se desliza cuando le digo que tiene que estudiar de una manera que yo creo que en una pista de esquí se va a deslizar muy bien. Te enseña la matrícula, ¿no? Por cierto, conocéis hablando de matrículas, no, sino hablando de deportes y hablando de Secretaría de Estado. ¿Sabéis cuál es la Ciudad Europea del Deporte 2018? Sí. ¿Sí? Soria. Soria. ¿De toda la vida? Que ganó Daniel Berna, ganó la... Te has equivocado. No, no es Soria. Es Guadalajara y estás en ella. ¿Qué me dices? La Ciudad Europea del Deporte 2019. 2018. Estamos en el 2018 todavía. Vale, vale, vale. Bueno, estamos en el 2018 y tienes el ayuntamiento ahí que lo ves. Guadalajara 2018. Soria 2019, por cierto, por cierto. Somos la Ciudad Europea del Deporte que yo vivo aquí y además tenemos un problema. No tenemos esquí pero lo tenemos que solucionar. Lo tenemos que solucionar. Vamos a poner el Teide aquí. Ah, no, que no, el Teide no es esquiable, ¿no? Sí, es esquiable pero no se esquía. No se esquía. Y además tenemos más cosas en Guadalajara. Tenemos Pal de Luz. Que jugamos el otro día un torneo por parejas que no merece la pena que nos busquen en Internet con los resultados. Pal de Luz es un gran campo. Sí. Muy buen campo. Que además es un falso fácil y merece la pena que lo jueguen. Tú seguro que lo has jugado, Paco. Muchas veces, además. Algunas veces. Algunas veces. Bueno, pues tenemos que resolver ese tema. ¿Y qué les tenía yo que contar aparte de este tema? ¿Tenía que mencionar algo más? Ah, sí. Los bordados que no llevo. Chema. No llevo hoy el bordado porque me he puesto como estábamos desde las alturas. No me he puesto cochingol pero como siempre muchas gracias por los bordados que haces para toda la ropa nuestra y también para la ropa que entregamos a los invitados. Y recortarles una cosa más. Si ustedes quieren una propiedad en Guadalajara, si quieren una propiedad en Sierra Nevada, si quieren una propiedad en Madrid, en Barcelona, en Marbella o en cualquier parte del mundo Centro y 21 se lo va a dar. Pero específicamente Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar un servicio único, especial y dedicado para conseguir que encuentren la propiedad que quieran, la pista de estigue que quieran comprar. Nosotros estamos pensando en ello, ¿verdad? Estamos, estoy en ello. Un backpackero puede ser una de ellas, sí, sí puede ser. El campo de golf que quieran comprar que también vamos a comprar uno cerquita o una plaza de garaje. Lo que ustedes quieran. Y si lo quieren en Las Palmas de Gran Canaria Centro y 21 Dunas. Volvemos ya mismo. Cuídense, chao. Y seguimos con Desde las Alturas, claro. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa, reservas al 9. 5-2-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, Puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. En este tercer bloque de lasalturas.es y vamos a hablar ahora de una zona y una región que nos encanta, que son los Pirineos franceses. Ahí, Paco, es que vamos día siriano porque es una región que nos encanta. Y con la novedad de este año, perdona, de que la Confederación, a mí se lo digo bien, Confederación Pirine de Turisme cumple 50 años. ¿Has visto? Está que se sale. Estoy que me salgo, ¿no? Creada en 1918, finales de la Primera Guerra Mundial. Y creo que tenemos a un invitado, me vas a presentar, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos a Jordi Marqués. Jordi Marqués es un, bueno, es un gran conocedor de la nieve y muy conocedor del Pirineo francés y es, vamos a ver, que últimamente está siendo como embajador del Pirineo francés. Creo que está el otro del micrófono. Jordi, ¿estás por ahí? Sí, estamos por ahí. Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Jordi, este año es un año muy especial. Son 100 años del Pirineo francés. 100 años de la Primera Estación. Sí. 100 años de la Primera Estación que es Curet. Para que nos podamos situar es la que queda más en la zona del océano, Atlántico y son 100 años de historia pues que, imagínate, pues ahí empezó todo un poco, ¿no? Y a partir de ahí pues vinieron estaciones como Coterez, luego mucho más tarde Salari, estaciones míticas, ¿eh? Sí, sí. La verdad, Jordi, es que en Curet yo tengo un recuerdo y un cariño muy especial a Curet porque fue la primera estación de esquí en la que yo no esquíe porque no sabía pero pisé la nieve que me llegaba hasta la cintura y tengo un recuerdo muy especial de Curet, la verdad. Usted tiene un recuerdo por James Bond, señorita. No, no, bueno, también, también, también. No, eso es en Pirabuz. Es verdad, es en Pirabuz. Sí, es en Pirabuz donde se rodó las escenas de El Destino Nunca Muere o cómo era El Mañana Nunca Muere El Mañana Nunca Muere Exactamente, sí, de James Bond. Bueno, Jordi, tenemos este año grandes novedades en el Pino francés. Bueno, es decir, creo que tenemos hasta hoteles. Pues sí, como estábamos diciendo, pues aparte del centenario pues que nos gusta celebrarlo y como decía Chiqui, en Cauteret pues se tiene el recuerdo de una gran cantidad de nieves. Realmente, Cauteret es una estación, solo deciros esta puntualización, es una estación que tiene una de las mejores nieves de Europa por su orientación norte y bueno, lo del centenario pues es un... Cauteret también fue un punto de inflexión porque es donde se construyó uno de los primeros balnearios y sabéis que el Pirineo francés es sobre todo esquí y spa, es decir, combinar las termas pues con el esquí Cauteret es un buen ejemplo, Curet también, Salarín también lo es y hablando de novedades, Le Dandle, que ahora nos vamos al otro extremo, es la estación que este año estrena su centro termal es Anglio, ¿vale? El de Sánchez, que también la conocéis porque habéis venido, bueno, sabéis que la estación Milag, la estación donde te puedes quitar los esquís en el centro del pueblo, pues bueno, ahora no solo te puedes quitar los esquís dentro del pueblo, sino que te vas directamente a las termas, ¿no? Y para que vaya todo el mundo, pues han hecho un precio súper bonito de 15 euros, pues bueno, pues te vas a los esquís y te vas al centro termal, al nuevo, la gran novedad, el anglio en Les Angles, en los Pirineos Orientales, o sea que, pues nada, a 15 minutos de pucherdad tienes Les Angles su nuevo y su nuevo centro termal, ¿eh? Jordi, perdón, mire, es que tenemos aquí nuestro programa a Mariano Puertas, que nos lleva también toda... Una, una sola. Una sola comunicación de... No, una sola puerta. Una sola puerta. Que, bueno, no tiene mucha idea de esquí, a partir de ahora va a aprender bastante y me gustaría, bueno, introducirte para que os conozcáis y que sepa, Mariano, que una de las ventajas que tiene esta zona de los Pirineos es que tiene hasta 16 prestigiosos centros termales, que eso ya le ha puesto los ojitos largos a... De eso sé, Jordi, de lo de los centros termales y sé, ¿qué tal? Encantado. Oye, pues encantado, oye, de saludarte, pues sí, oye, es que lo vas a disfrutar, o sea, el angleo, el de Les Angles es el 16avo, pero es que hay otros 15 centros termales, por ejemplo, el de Saldarí, el de Peiragüez, hay otro, a pie de pistas, por ejemplo... En Lucea, en Luzardidén. Bueno, hay otro en Lushón, que está hecho sobre una cueva que era un vaporarium de la época romana. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! Esto, en Lushón Superbañeres, pues mira, ahí puedes esquiar viendo el Aneto y el Malaleta, y luego te vas al pueblo, a Superbañeres, y te vas al centro termal y, bueno, pues puedes ir a la cueva que en el siglo XII iban los romanos pues con las aguas sulfurosas, pues bueno, ahora además tienes un centro termal impresionante, además de que, bueno, Superbañeres es algo, es un pueblo precioso pues para comer. Sí. Bueno, la gastronomía es escandalosa. Sí, bueno, Jordi, es que es cierto y para que nuestros ahora televidentes lo sepan, es decir, el primero francés se ha evolucionado muy diferente a lo que es la esquina en España. Ellos son pueblos, suelen ser pequeños y los pueblos que empezaron con esas estaciones, algunas se han hecho grandes, otras muy grandes, pero había un binomio al principio, es decir, había un binomio que era balneario con el juego, con tener un casino. Ah, sí. Es decir, sí, sí, era por ley, si tenías un balneario tenías opción a tener un casino. Por eso muchos de estos pueblos y sobre todo a principios del siglo era, bueno, pues era una realidad, es decir, la gente iba a jugar al balneario y también ya decían, bueno, pues ya tenemos, pues ponemos una estación de esquina. Allá que estamos. Sí, es decir, que ha sido un poquito claro, es decir, las leyes son las que hacen las costumbres y las que al final determinan las propias realidades. Lo que estaba comentando Jordi es decir, que es que en muchos sitios te encuentras, bueno, por la estación prácticamente en el pueblo o cerca del pueblecito, de hecho, están haciendo grandes esfuerzos para comunicar. Ya, es decir, las estaciones con los puertos, como es el Gran Turmalet, es decir, están haciendo, no, Jordi, no sé cómo están. Sí, 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 sí. De hecho, los perineados franceses lo que vais a encontrar es autenticidad, es decir, ellos, la gran diferencia respecto a España es que continúan conservando su pasado, sus pequeños pobrecitos, su gastronomía y luego unen la modernidad, por ejemplo, ponen toda la tecnología al servicio de reducir las colas. Esto es importantísimo porque vosotros sabéis que en el Pirineo lo más y permitirme la expresión jodido es hacer colas, pagar por hacer colas. Pues aquí lo que hace es mantener la autenticidad y la tecnología la hacen, pues por ejemplo, en Pirineo, Tienes una tarjeta que combina cuatro estaciones, 247 kilómetros, es decir, una tarjeta que puedes esquiar en Salarín, Peiragut, Pío y Valorón por un precio a un 10%, 15% reducido, funciona como una tarjeta de crédito y lo más bestia es que te vas directamente al remonte, es decir, no tienes que pasar por taquillas y tal. Esta idea también pues la ha copiado Gabarni, atención, Gabarni no es que sea una simple estación, es que estás estás esquiando en el circo glacial de Gabarni y esto es patrimonio mundial de la UNESCO y bueno, pues imagínate, reduces colas, tienes el spa, gastronomía y pueblecitos auténticos que vives lo auténtico del Pirineo Francesco. Jordi, hay muchas noticias, tenemos grandes uniones de estaciones, tenemos, porque he estado haciendo mis deberes un poquito, ya se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo y solamente decir una última pregunta muy escueta Jordi, ¿para cuándo abrimos? Mira, se abre el 1 de diciembre, a partir de ahí, ya tenemos el dato. No, no, podéis seguir en la web lespirines.net lespirines.net y ahí están las webcams de las 38 estaciones del Pirineo Orden. Muchas gracias, Jordi. Oye, va a haber imágenes después de esto. Y te emplazamos para que vuelvas al programa y nos vayas contando más novedades porque sé que hay muchas, como te he dicho, del Pirineo Francés. Muchas gracias, Jordi. Y además, Jordi, los televidentes van a ver todo eso que nos has contado en las imágenes que a continuación les vamos a poner y así ya les ponemos un poquito los dientes largos, Jordi. Oye, saludos, Jordi. Soy Mariano Puertas para Chiqui y para ti, Mariano Puerta y que te cuides mucho y ha sido un placer, ¿vale? Yo os espero en el Pirineo Francés, por eso. Vale. Allí nos vemos, Jordi. Muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Igualmente. Chao. Gracias. Pues ya lo he oído, o sea, ¿qué quiere decirte? No corta eso, que si no seguimos. Ya está. Es que lo que tiene la conexión es el directo, ya lo he cortado. Si es que el directo es muy malo. Pues es que, no te lo podrás creer, Mariano, pero aquí los españoles estamos muy unidos a los Pirineos franceses. 450.000 días de esquí hemos consumido los españoles en el Pirineo Francés, que se dice pronto. Pero si yo no voy a vivir 450.000 días, debe ser mucha gente la que va, ¿no? Es mucha gente la que va, casi tanta gente como la que va el Pirineo Francés como la que va... De hecho, hace años que se toman en serio al público español. La mayoría de las estaciones están haciendo un gran esfuerzo por hablar español, por que nos entendamos allí. Es que se habla español, ¿no? Sí, sí. Es decir, ya prácticamente, pues sí o sí. La mayoría de las estaciones hablan español, mucha gente y todo eso facilita mucho pues la... que el público español hace de ella. Va aumentando año a año la participación española en los días de esquí. Somos un 10% ahora o una cosa así. Sí, ya, es un 10%. Un 10% es mucho, ¿eh? Es mucho. Más para... Ya hablaremos más adelante del Pirineo Francés. Es un tipo de... Pues bueno, de esquí diferente de aquí. El público objetivo, el público que hace esquí francés es de mayor edad que el español. Ah, entonces puedo esquiar yo. Sí, es muy familiar, además. Es muy familiar. Es decir, que es mucho más familiar. Vamos a decir, en términos de mayor edad. Y ellos han tenido un problema. Tuvieron un problema hace años que están intentando resolver posiblemente pues que la gente joven no les iba o no les afluía tanto en los últimos años. De eso tenemos que hablarlo, Es igual que el gol. Es igual que el gol. Pero nos queda... También ocurre en España, ¿eh? Estamos ya para hablar luego. Estamos ya para hablar luego porque tengo que hablar de Alamón. Me tengo que hablar de Alamón. Que también están los Pirineos. Ah, ¿sí? Están los Pirineos. Yo soy un ignorante del tema de esquí. No, no, no. No, no, no. Los Pirineos españoles. Ah, vale. Españoles. Y también el sistema ibérico, señorita Trillo. ¿Eh? Y el sistema ibérico. Sí, Teruel también existe. Teruel también existe, exactamente. Tenemos a... Tenemos Sepanticosa, tenemos Perler, Azun y Candanchuk, que tenemos unas novedades que luego contaremos. Y tenemos Val de Linares y Jabalambre. Y Jabalambre. Las dos estaciones que están en Teruel. Eso es Alamón. Alamón que dentro de poco tendremos las novedades de las estaciones. Aún no se han presentado. Pero la única novedad que tenemos ahora es una posible unión de Azun y Candanchuk. Guau. Guau. Y eso lo contaremos en el siguiente bloque, ¿no? Ahora, en el siguiente bloque, una vez que tú también nos contes tus consejos. Yo tengo que contar algo. Tú tienes que contar algo. Sí, pero vamos a poner las imágenes de Francia. Ya, ya, ya. Sí, justo después. Después de la publicidad ponemos las imágenes. Hablo yo y salen las imágenes. Eso está bien. Muy bien. Vale. Yo tenía que comentarles una cosa. ¿Quieren disfrutar de otro campo de la alfuga o cabanillas golf? La bestia. Ya suena mal, ¿verdad? No, pero es divertido. Lo pasas bien. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Y el problema que tiene la bestia es que pueden ser 14 bolas, 16. Yo tengo un amigo de color que no hace falta mencionar que el otro día se llevó un enfado terrible es mi hermano y de Chiqui también y de Paco también que se llevó 14 bolas, se llevó el campo 14 bolas suyas y un enfado terrible. Pero es que eso es lo que tiene cabanillas. Se le pasa pronto. No, pero bueno, es un encanto. ¿Ustedes quieren saber algo más? Yo se lo cuento. Green Sea de Golf que se me había olvidado. Sí, sí, sí. En inglés tiene doble sentido Sire, pero bueno, aquí está visto de otra manera. Green Sea de Golf y European Tour, Turnamento. Hay un nuevo torneo. Ustedes han visto esta semana pasada un... No, perdón, esta semana. No, esta semana pasada. Han visto un campeonato que se hizo en Valdez, magnífico, tú lo vistes, ayer te lo mandé para que lo vieras y te gustó. Bueno, vamos a tener un campeonato nuevo en Valdez el 22 de diciembre. Una fecha interesante. Emotiva. Emotiva y además seguro que el tiempo nos va a acompañar. ¿Qué hay en juego? Nada, tonterías. Cestas de Navidades, jamones, lotes ibéricos. Ah, que no le parece bien eso solo. Tonterías. Un coche. Telemetros. Cuatro días en Costa Ballena. Cuatro días en Mojaca. En Hoteles Alegría, nada menos. Me parece la pena que vayan pensando la posibilidad de seguir las redes sociales de Green City Golf y ir viendo cómo se van escribiendo en el torneo porque además son 79 euros. ¿Qué? 79 euros. Nada. Además, con el Welcome Pack ya están más que sobrados los 79 euros y jugar en Valdez es toda una ocasión. Por cierto, no tiene nada que ver con Valdez pero no sé cómo unirlo. Mi negocio web tiene para ustedes las mejores redes sociales. Ah, que es que lleva las de Green City Golf. Ah, era por eso. Era por eso. Por eso me he acordado yo. Lleva las de Green City, lleva las de Arte Nogal, lleva las de las alturas también. Desde las alturas.es. Ah, por eso ha sido que me he acordado yo de ello. Lleva las mías personales y las de Coaching Golf. Merece la pena que sigan a mi negocio web porque lleva, bueno, lo más importante que hay en esquí, en golf, en torneos de golf y en Arte Nogal. Los mejores muebles de Sonseca. Cuídense que volvemos ya mismo. ¡Gracias por ver el video! Escuchas Coaching Golf Radio Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del cárate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. La verdad es que me está gustando este programa, Mariano, Paco, estamos aquí, es un programa, nuestro lanzamiento de la televisión y estoy pasando muy divertido. Estoy feliz, feliz, feliz. Yo voy a subir el micro que me gusta más así que esté elevado. Me gusta la elevación. No empecemos como en el campeonato del otro día. Decía que no le tiene que gustar a ustedes, a los oyentes. Los señores que están ahí, bueno, ahora son televidentes. Ahora son televidentes, no será escuchante ya, ya son televidentes. Y como televidentes, pues tenemos un montón, bueno, la verdad es que este programa es un poquito programa cero, pero vamos a adelantar noticias y vamos a contar cosillas que están pasando. Pues mira, tenemos otra vez, otra vez, la unión de Astún-Candanchú. Paco, no es cierto. A ver, esto me lo tienes que aclarar porque yo ya lo entero. Sí, sí, se lo voy a aclarar, señorita Trillo, vamos a ver. De toda la vida había una problemática ahí, sobre todo entre Astún-Candanchú y Formigal, que están en el mismo valle, están muy cerquitas unas de otras y evidentemente todo el mundo con una cierta lógica dice, esto puede ser un gran territorio esquiable en el cual pues mejore la oferta de nieve porque sabemos que a todo el mundo le gustan los kilómetros de nieve. Es un tema que está ahí, se lo siguen empezando. Hay dos clásicos, si me dejas un segundo, pero... Sí, sí, ¿qué quieres? Siempre ha habido en la radio y en la televisión dos clásicos que yo nunca he conocido que es el gol en la condomina que siempre... Y luego era Astún, Formigal y Candanchú que yo no conozco. A ver si me lleváis a mí y a mis mujeres. Por supuesto, tienes que conocerlo, Mariano, tienes que conocerlo, es un paisaje precioso, es decir, estamos en todo Huesca, en el peineo, es decir, ¿qué más podemos pedir? Y además son tres estaciones muy, muy divertidas, cada una con sus características, particularidades, es decir, bueno, y además es que son míticas, por ejemplo, Candanchú donde está pues todo el centro de la Guardia Civil con todo el rescate de montaña, es decir, que son de toda la vida, de toda la vida, sí, de toda la vida y son estaciones que en un pasado, bueno, Candanchú ha tenido y tiene un pasado bastante importante dentro del esquí de España, muy importante, de mucho peso y bueno, Astún, hablaremos cada una de ellas, voy a comentar el tema este, ya entraremos en materia, este año, bueno, digo que esa polémica, luego por otro lado está Aramón, que cubre ya, es decir, Formigal es parte de Aramón, ¿no? Ni idea. Sí, es parte de Aramón, pero entonces, hace dos años se unieron, Candanchú y Astún, que es lo que usted comentaba, es unidad trillo, e hicieron el 100K, el año pasado no estaban unidas, había unas discrepancias y siempre ha habido un poquito de roces, porque estamos un grupo muy fuerte que es Aramón con unas grandes estaciones, y muy fuerte y público y Candanchú y Astún privados, no son pequeños, porque estamos hablando de estaciones que superan los 60 kilómetros con Astún. ¿60 kilómetros? Sí, entre las dos, se llama 100K, porque sumaban 100 kilómetros entre las dos. ¿100 kilómetros de pista? Sí, entre las dos 100 kilómetros, estamos hablando de estaciones pequeñitas, estamos hablando de un tamaño medio muy aceptable, pero este año han avanzado, ¿así? Sí, sí, han avanzado, tenemos un forfight común, pero forfight de temporada, por ahora es un paso muy importante, que coge toda la nieve de Aragón, quiere decir, ya no vas a poder sacar tu forfight de temporada, vamos a poder decir, pues no sé, en Formigal, o en Valde Linares, no, el forfight de temporada que está, que te va a valer tanto para las linares y Jabalambre, que están, como hemos dicho antes, en Teruel, como para, es decir, Candanchú, como para Astún, Qué bien, ¿no? Sí, sí, es el mismo forfight de temporada. 400 kilómetros de pista a tu disposición, a tu disposición, con el mismo forfight. Con el mismo forfight, con el mismo forfight. Esto es un... Esquipirineo, si llames el forfight, ha habido por ahí un acercamiento también, es decir, entre Astún, porque Astún había demandado a Aramón, en el pasado, le habían demandado por, bueno, descompetencia desleal, entendían ellos, por abusos de poder, entendían por otro lado, parece ser que ya se han puesto de acuerdo, han llegado a un acuerdo, es decir, Astún está retirando esas demandas, las está retirando, y, bueno, es decir, para un entendimiento mejor. Mire, Paco, ¿por qué no hacemos una cosa? Porque esto es un tema complejo que ya hemos hablado en muchísimos programas, llevamos nuestros seis años desde las alturas hablando de Astún, Candanchú, Formigal, Candanchú, Formigal, Astún, y seguiremos hablando. Te plazo a que nos amplíes la información para próximos programas con más detalles, ¿qué te parece? Mira, tengo una idea mejor. A ver, dime. ¿Por qué no traemos al programa Andrés Pita, que es el director general de Astún? Venga. Y creo que mejor que yo lo contara a él. Pues venga, me apunto, nos apuntamos aquí a tener el próximo programa Andrés Pita y ya nos cuenta todos estos, este lío, porque yo no me entero, Astún Candanchú, se apunta, que se... Y si nos metemos ya en el impuesto por el transporte por cable... Ah, sí, hay eso también. Hay impuesto por el transporte por cable, es un mundo muy complicado. Aragón es un mundo complicado. Me vais a tener que enseñar desde la A hasta la Z y más allá. Y más allá. Y fíjate si es complicado, Mariano, que hasta hay sabotajes. ¿Ah, sí? Hay sabotajes, sí. Dios mío de mi vida. Sí, sí, sí. Es verdad. La estación de Paraginsal, que es una estación pequeña que está en la zona... No, en Andorra. De pequeña no tiene nada. De pequeña no tiene nada, son 60 kilómetros más o menos de pista. 60 kilómetros. 60 kilómetros de pista aproximadamente. Pues ha sufrido un atentado, un sabotaje. ¿Ah, sí? Claro, sabes que tú, ya te vamos explicando un poquito, antes de que empiece una temporada de esquí, hay que montar los cables, telesillas, telecabinas, se revisa todo perfectamente revisado para que cuando se inaugure la temporada, en este caso, 1 de diciembre, se todo perfectamente en su sitio colocado revisado. Claro. Bueno, pues han localizado en uno de las telesillas, en el Cerra 2, a la altura de la pilona 1, o sea, ahí mismo, pues que el cable estaba en malas condiciones, manipulado, 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 sí, sí, y que había también daños en la, en el telesilla del cubil, el cubil es uno de los principales que va a, bueno, que sale de la estación. Otra entrada, otra entrada de la estación. Otra entrada de la estación. Y el telesquí de... Acceso, otro acceso. El telesquí 6 también tenía, también estaba manipulado. Pero lo han hecho con muy mala sombra, ¿no? Es que lo que no sé, lo que no hemos todavía llegado es, a ver por qué. No se sabe por qué, es un comunicado que mandó la estación de Valnord, pertenece a Valnord, que había ido a ese sabotaje, pero tranquilizando. Pero todo, no ha habido ningún problema. No, no, no. No, no, eso se ha detectado. Se ha detectado. Se ha detectado el mantenimiento, ¿no? Claro, es un muy buen mantenimiento. Sí, se ha detectado por, vamos, por lo que se hace todos los años, además es obligatorio por ley, hacer todo tipo de, pues eso, de revisiones. Pero eso demuestra que las medidas de seguridad son brutales y que a pesar de que se publica esto, no hay ningún problema en la gente que tiene... No, 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 ninguno, ninguno. Tiene seguridad absoluta de que no va a pasar nada. No, no, sí, es un tema curioso porque todavía no sabemos, evidentemente hay una investigación policial. Hombre, claro, porque yo, en ese primer caso, en el tiempo que yo llevo haciendo información de esquí, que una estación en los remontes haya sufrido un sabotaje. Es la primera noticia que he tenido en mi vida. Yo tengo una foto del 10 de Downing Street en el año 79 y ahora, si intentara hacer eso en la puerta del 10 de Downing Street me apetrallaban. Los tiempos cambian. Bueno, y fíjate tú si cambian los tiempos que tú sabes que unos Juegos Olímpicos es una cosa atractiva para todo el mundo. Todo el mundo la quiere. Todo el mundo la quiere. Calgary no. ¿Ah, no? No. El ayuntamiento de Calgary estaciona en Calgary sé que todo el mundo conocemos que es una gran estación. ¿Están sobrados o qué? Pues van sobrados. Han votado el 56% que no quieran acoger los Juegos Olímpicos del año 2016. ¿Es Canadá? ¿Calgary? Calgary es Canadá, sí. Son raritos en Canadá hacen cosas así, ¿verdad? Sí, son raritos. Pues nada, no han renunciado a los Juegos Olímpicos del 2026. ¿Cuántos han votado? ¿5 o 6? Pues mira, el 56%. ¿56% de cuántos? ¿De cuántos? Ah, ¿cuántos votaron? ¿5 o 6? 5 o 6. Hay poca gente en esas latitudes. Quedan dos opciones. Yo me inquilino por una que vais a salir enseguida ¿cuál es? Estocolmo o Milán. Cortina el ampecho. ¿Cuál que es que va a ser el mejor escenario? Mira. Milán, cortina el ampecho. Estoy onnubilado con lo de Calgary. La verdad es que estoy onnubilado. Como bien has dicho al principio, es decir, que se haya hecho un referéndum y que ese referéndum ha sido desfavorable es difícil de asimilar con la repercusión que tiene. hay una cosa que es cierto. Pero voy a contar, perdón, ya que me has preguntado. De los 304.774 votos emitidos ¿304.000? 304.000. Ah, pues sí que hay gente. Hay gente, no eran 4 o 5, ¿eh? 171.756 han dicho no. Que se vayan ustedes con la Olimpiada a otro lado que nosotros no lo queremos. Exactamente. Chicos, cosas que pasan. Mira, yo voy a hablar con Antonio Román que es el alcalde de Guadalajara y ponemos aquí una montaña de los Juegos Olímpicos. Pues oye, mira, ya lo tienes fácil, lo tienes fácil. Bueno, de hecho, en los Juegos Olímpicos muchas de las especialidades se están trasladando a los centros urbanos. O por lo menos hay una tendencia de trasladarlas. ¿Por qué? Porque en una estación de esquí pueden seguir unos juegos el número que tengan de meter autobuses o coches. Porque la gente tiene que desplazarse allí. Entonces puede ser 100, 200.000, 300.000, medio millón. En un centro urbano pueden tener muchos millones de visitantes en el momento de la estación. Bueno, son pocas las especialidades. La que más apunta para esto es el santo de trampolín. Efectivamente. Mira, aquí en la plaza de Guadalajara puedo decir el santo de trampolín. Se puede apuntar el trampolín. ¿Qué te parece? Aquí hacemos un santo de trampolín. El trampolín de pista cerámica y lo que es la recepción es de unos nuevos materiales que hay de esquí que se pueden esquiar en ellos que son acrílicos y sin ningún problema se puede apuntar. O en la plaza del Coso de los Llanos sin Pozo Blanco. Que tú tienes que contarnos cosas de Pozo Blanco. Sí, pero no hoy, ¿eh? Hoy no. No nos ha contado. Solo una cosa. Muy buen jamón. Una cosa espectacular. El de los pedroches. Espectacular. Yo hacía tiempo que no tomaba un jamón tan rico. De esos que pones el plato así y no se cae el jamón. Una cosa espectacular. Bueno, pues si tienes algún consejo más antes de despedirnos porque entonces ya hemos acabado con todo nuestro programa. A mí se me ha olvidado una cosa, que mi negocio web también lleva a las redes sociales de Río Cerezo. Ah, sí. Y de Guadalpí Manús y de La Brasserie y de La Tratorie y de Jatame y de Green Seed. No, eso ya lo dije. Eso ya lo dijiste. Lo que no se ha dicho es que estamos aquí en un sitio fantástico que se llama Dublín House. Dublín, Dublín, Dublín House. Dublín House. Ah, y que yo tengo una empresa. ¿Yo te he dicho que tengo una empresa? ¿Os he dicho que tengo una empresa? No, no, no. Coaching Golf. Ah, Coaching Golf. Qué poco y qué original soy. ¿Usted quiere hacer coaching jugando al golf? Llámeme. Tenemos un equipo multidisciplinar que le va a encantar. ¿Usted no quiere hacerlo hacer coaching jugando al golf y no quiere conseguir sus objetivos jugando al golf y no quiere mejorar personalmente y profesionalmente con los temas de coaching y no lo quiere hacer jugando al golf? Juego interior. Juego interior. ¿Qué más puede pedir? Juego interior. Ay, por cierto, tengo una... Me ha llamado el editor que antes habéis sido testigos, el editor de soygolfista.com.co que he hecho un artículo que me ha salido estupendo, pero no lo entendía porque me acabo de descubrir que en Colombia las azules no son senios. ¿Ah, no? No, las azules no son senios. ¿Qué son adultos? Las normales. ¡Ah! Las amarillas son de niños. ¿Qué me dices? Pues, bien, descubrimiento también para mí. Para mí también porque hacía 11 años que no jugaba en un campo de Colombia y no me acordaba. Y he hecho un artículo que nadie entendía. ¡No, no, no, no! Acá lo ha cambiado todo. Lo voy a cambiar y va a quedar muy bien y ustedes van a disfrutar con él. Les va a gustar. Oye... ¿Cochineski para cuándo? Tenemos coche y cocina, eso os lo he dicho. No, coche y cocina tampoco. Es que me gusta mucho cocinar con mi mujer. Pero coaching y esquina me parece muy buena idea. Lo que pasa es que es un poco complicado. Oye, cuando estás saltando por allí, pero tenemos que buscar una solución. Hay que buscar la solución del coche y esquí. Oye, que gracias por venir, que gracias por hacer un programa, gracias por solucionarme la vida porque no he tenido que trabajar. Mira, más fácil. Gracias a ti, Mariano, porque la verdad es que nos está brindando una oportunidad de asomarnos y poner cara a la noticia y bueno, empezamos hoy un nuevo bagaje. Qué político, qué político. Pero es que el esquí es mucho más grande que el gol. Vais a conseguir... Mucho más alto. Mucho más... Siempre está mucho más alto. Desde las alturas, no, el esquí es desde las alturas. Y estoy seguro además que vais a arrastrar mucha audiencia al gol, mucha audiencia coaching gol y nosotros lo que podamos aportar ya lo sabéis. Porque además sois amigos y eso es lo realmente importante. Y tus clásicos no están en esto, ahora que ya no nos oye. No lo podía evitar. No lo podía evitar. Que muchas gracias, Mariano, de verdad. Y que... Que muchas gracias a vosotros. Venga, Esos tres manos. Aquí, aquí las tres manos. Sigan desde lasalturas.es y todas las redes sociales que las está creando mi negocio web. O sea, mi mujer y yo. Cuídense. Chao. Volvemos. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo. Guadalajara, España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa, reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.